Música Pero más sin embargo no recuerdo mal que yo he hecho y yo me hizo partir Sí, 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 y con el tiempo sé que es mi lucharía, es difícil que cerrará Para que mi lucho se vaya para allá, pero yo sé Te volverá, y sin odio, dejarte libre, no seas sorprendente A la familia parías o al gato, no haría llorar Uno se muere, por favor Uno se muere cuando olvida Uno se muere cuando vuelve con amor, y hasta donde te da la gana Música 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 Y para mi gatito, para mi gatito, para mi gatito Oye, amigo, no te preocupes, que no te sientas solo Y sé, Juanito, que yo, plantas de bien para donde quieras Que yo te testaré según mi acto, y aquel que será quien va a ser revendido No te preocupes, que yo poco a poco lo iré avanzando Para el calcio, la chere, que yo te traigo un libro en tu compadra Para mucho cariño, que yo te pregunto a mi cámara La niña, la tinta y la santa María El inquietito, para gozar a ti, por aquí, por aquí, por aquí Y para mi gatito, para mi gatito, para mi gatito, para mi gatito Que yo te preocupes, que yo te preocupes